Entonces, vamos a comenzar con la presentación del día de hoy, que va a ser la continuación de una presentación que habíamos comenzado hace dos semanas sobre modelos de series de tiempo no estacionarias. Bueno, creo que en la página por asuntos logísticos no se alcanzó a actualizar el temario de esta presentación del día de hoy, entonces vamos a mirar muy rápidamente cuáles son los puntos que vamos a tratar en el webcast del día de hoy para hacer la continuación a lo que veníamos discutiendo de los modelos de series de tiempo no estacionarias. Entonces, primero, a propósito de varias preguntas que me llegaron al correo, me pareció importante contarles un poco acerca de las pruebas de raíz unitaria en presencia de quiebres estructurales, también llamamos cambios de régimen. Vamos a mirar entonces qué son esos quiebres estructurales, cómo se modelan con algunos modelos muy utilizados en la literatura, y por último vamos a la prueba de Bay-Perron, muy lo esencial de esta prueba que captura el quiebre estructural y permite modelar adecuadamente esto para hacer correctamente la prueba de raíz unitaria. Luego vamos a hacer una continuación de unos temas que nos quedaron en el tintero acerca de la cointegración uniecuacional Engel-Granger. Vamos a ver puntualmente cómo se identifica la relación de cointegración, qué vendría siendo la relación de largo plazo y cuál es el mecanismo de corrección de error, que es lo mismo que decir la relación de corto plazo. Luego vamos a pasar a ver otro tema que me preguntaron bastante por correo electrónico y es el vector de cointegración de Johansson, el vector de corrección de error. Entonces vamos a ver cómo los aspectos esenciales de Johansson, la estimación, para qué sirve y cuáles son las pruebas para identificar el rango de la cointegración que se va a hacer a partir de la prueba atrasa y la prueba del máximo valor propio. Y por último podemos hacer una mención muy elemental de la integración fraccionada y la cointegración no lineal. Entonces, como ya les venía anunciando, entonces lo primero que vamos a discutir el día de hoy son las pruebas de raíz unitaria cuando existe un quiebre estructural. Entonces, primero que todo, demos un paso hacia atrás y es qué es una prueba de raíz unitaria. Las pruebas de raíz unitaria, como veíamos en la sesión pasada, sirven para determinar si una serie es o no es estacionaria. Y veíamos que se llama que son pruebas de raíces unitarias porque si no tiene raíz unitaria la serie de tiempo se dice que es estacionaria y si tiene al menos una raíz unitaria va a ser una serie no estacionaria. El concepto de estacionariedad, también les recuerdo, hace referencia a que las propiedades estadísticas de la serie de tiempo no cambian en el tiempo. De manera tal que una serie estacionaria va a permanecer con sus propiedades invariantes. Frente al tiempo, en cambio, una no estacionaria va a cambiar sus propiedades a medida que va pasando el tiempo. Ahora, el punto que quería traerles es qué son los quiebres estructurales, que también son conocidos como los cambios de régimen. Son aquellos que por un choque muy fuerte o por algún cambio en la estructura del fenómeno que estamos estudiando, hace que se cambie totalmente el comportamiento de la serie de tiempo. Nosotros en Colombia tenemos un ejemplo muy, muy inmediato, y es la inflación. Con la promulgación de la Constitución de 1991 hubo un cambio bastante importante en materia de política económica. En el artículo 373, inciso primero, el constituyente decidió ponerle al Banco Central de Colombia, que es el Banco de la República, mantenerle esa función del control de precios. Entonces, aquí vemos que la norma comentada, el Estado por medio del Banco de la República velará por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda. Eso, en la práctica, llevó a que el Banco de la República adoptara un esquema de inflación target, es decir, un esquema de inflación objetivo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que en Colombia, antes del año 91, observamos inflaciones del 30, 20%, 25%, pero desde que el constituyente le dio ese mandato al Banco de la República de controlar los precios, entonces, por supuesto, la inflación comenzó a caer bastante. Pasó de estar en 4%. Vemos incluso aquí la relación entre la inflación efectivamente observada y la línea punteada, que es la inflación meta del Banco de la República. Entonces, es en estos casos que decimos que hubo un cambio estructural, porque con ocasión de la Constitución de 1991, del artículo 373, encontramos que hubo un cambio de política muy importante que cambió totalmente el comportamiento de la inflación en Colombia. Aquí les estoy mostrando una gráfica de la inflación trimestral en Colombia. Entonces, ¿cómo se pueden modelar esos cambios de régimen? Bueno, hay varios modelos que pueden capturar los cambios de régimen según sea el cambio, valga la reunión, según sea el mismo cambio de régimen. El modelo TAR, Threshold Hour Regression, es un modelo que sirve para modelar aquellos quiebres estructurales que han ocurrido instantáneamente. Es decir, si nosotros hubiéramos observado en el ejemplo de la inflación en Colombia, que inmediatamente se promulgó la Constitución de 1991, se dio el cambio abruptamente, ahí estaríamos parados en un modelo TAR. Es un modelo que entonces hace que el cambio de régimen sea totalmente instantáneo. Ese modelo se puede extender a un modelo TAR, que entonces se le agrega ese por self-exciting, que entonces ahí, en este modelo, ya no asume que ese cambio se da por algo exógeno, sino que se puede explicar por una variable endógena, puntualmente, por un resago de la variable dependiente. Otros modelos que ya vendría siendo el que podríamos decir que sería adecuado para modelar el ejemplo puntual que les estuve mostrando, la inflación en Colombia, serían los modelos TAR, los modelos de transición suave. Como vimos acá, la transición entre inflaciones del 30% de inflación es del menos del 5%, que fue un proceso de transición. Es decir, desde el 91, vimos que comenzó a caer, comenzó a existir ese cambio de régimen. Vemos entonces que se comenzó a dar ese cambio estructural y fue hasta finales de la década de los 90 que ya se comenzó a estabilizar en un nivel alrededor del 5% más o menos. Entonces, este periodo de casi 10 años, entre el 91 y el 2000, diríamos que fue la transición que hubo entre el régimen anterior y el esquema nuevo de inflación objetivo. Entonces, a partir de eso nacen los modelos TAR, que son los modelos que entonces me van a permitir capturar que el cambio de régimen no fue abrupto, no fue instantáneo, sino que fue un cambio suave, un cambio gradual. A partir del modelo TAR, entonces, los dos más conocidos son los modelos LSTAR y los modelos LSTAR, que entonces van a depender si estamos en el uno o en el otro, de la función de transición, es decir, aquella función no lineal que me va a permitir modelar ese comportamiento de la transición. Por una parte, entonces, vamos a tener el LSTAR con la función de transición logística y el modelo TAR con una función de transición exponencial. Hay pruebas, por supuesto, que están diseñadas para determinar cuándo se está en un mundo o en el otro. Y por último, también me parece importante contarles acerca del modelo Markup Switching. Este modelo, entonces, lo que va a modelar no va a ser tanto el cambio en sí, sino va a modelar las probabilidades de transición entre los regímenes. Entonces, ¿esto cómo lo hace? Lo hace modelando el sistema como una cadena de Markup. Es decir, como unas probabilidades que van a depender unas de otras. Y entonces, a partir de eso, me va a decir cuál es la probabilidad que estando en un estado Y pase a un estado J. Por último, quisiera contarles acerca de una extensión muy puntual a propósito de un webcast pasado, es el modelo MSVAR, que es este modelo Markup Switching, pero que va a modelar también detrás un esquema multivariado, el esquema de vectores autoregresivos. Entonces, en este caso, se estaría modelando las probabilidades de transición de todo un sistema de ecuaciones. Bueno, entonces, ya que vimos qué es una prueba, qué es un cambio estructural, cómo se podría modelar ese cambio estructural, la pregunta que me hicieron en el correo era esa. Entonces, ¿cómo puedo utilizar yo una prueba de radio unitaria para identificar si la serie es o no es estacionaria? Entonces, primero, miremos por qué no me quedo con las pruebas tradicionales que ya habíamos discutido, la prueba ADF y la prueba KPSS. Entonces, primero, estas pruebas no están diseñadas para capturar comportamientos de ese estilo, comportamientos disímiles, porque va a haber más de un régimen. Entonces, como no están diseñadas, vamos a tener dos problemas. con respecto a la ADF, pues va a tener una muy baja potencia la prueba. Eso me va a decir que esta prueba va a estar sesgada a decirme que la serie no es estacionaria cuando en realidad es estacionaria. Y básicamente va a ser eso porque como hay un cambio de régimen, la prueba va a considerar que ese cambio de régimen es como si estuviera cambiando sus propiedades estadísticas en el tiempo. Y realmente estamos en dos situaciones distintas porque una cosa es que la serie de tiempo tenga raíz unitaria y cambie sus propiedades estadísticas en el tiempo y otra cosa es que la serie sea estacionaria pero en distintos regímenes, en distintos que exige un comportamiento estacionario pero en diferentes quiebres. Hay gente que dice que la KPSS es capaz de superar eso en la medida que la KPSS les recuerdo tiene una hipótesis nula distinta a la ADF mientras la ADF tiene la hipótesis nula que hay una raíz unitaria la KPSS tiene como hipótesis nula que la serie es estacionaria es decir las dos están probando lo mismo pero en el sentido contrario en ese sentido la KPSS puede ser un poco más robusta a la baja potencia en la medida que hay una menor probabilidad de cometer un error tipo 2 sin embargo y esto sí es mi postura personal yo no estoy muy de acuerdo en que deba usarse una KPSS si hay sospechas de un cambio de régimen porque ni la ADF ni la KPSS están construidas para tomar en cuenta la existencia de un cambio de régimen entonces aún a pesar que sea relativamente mejor que la ADF no por eso me parece que vaya a tener conclusiones acertadas a partir de esta prueba de raíz unitaria entonces ¿qué se debe hacer? creo yo pues pasar a una prueba que sí esté construida para adaptarse a estas situaciones de cambio de régimen entonces concretamente les muestro la prueba Bay Perron que bueno la Bay Perron es ya un segundo intento después de la prueba de Perron del 89 que ya venía incorporando los cambios estructurales estos cambios de régimen para poder hacer la prueba de raíz unitaria pero tiene dos ventajas muy puntuales primero que la prueba de Perron la original solamente funciona cuando hay un único quiebre estructural y en segundo lugar que no es necesario conocer cuándo se presentan los quiebres porque esto en la práctica puede ser algo bastante complejo y algo muy sutil que no necesariamente tiene que ser algo que yo pueda puntualizar dónde está mi cambio de régimen la prueba de Perron entonces me va a poder identificar si hay más de un quiebre estructural y dos cuando ocurre el segundo punto en nuestra agenda para la charla de hoy era finalizar unos elementos que se nos habían quedado de la cointegración en Gold Benjoid de la cointegración univariada entonces lo primero entonces es ya cómo tengo que hacer yo para identificar si existe una relación de cointegración o no básicamente lo que se tiene que hacer es con la serie de los residuos de la relación de largo plazo yo voy a hacer una prueba AF sobre esos residuales y si esa prueba es estacionaria entonces voy a tener que existe una relación de cointegración entonces recordemos que la relación de equilibrio de largo plazo entonces va a estar determinada por nuestra serie de tiempo yt en función de un intercepto la su regresor x más el error este error ut es un error sumamente especial porque es sobre este ut que vamos a hacer la prueba de f entonces este ut estimado va a ser por supuesto entonces yt menos delta 0 menos delta 1 xt ya estimados o sea vamos a hacer la estimación de esta ecuación de arriba para capturar esta serie de residuos ut y a partir de esta es que vamos a mirar con la prueba adf si es o no es estacionaria entonces decimos que va a existir una relación de cointegración toda vez que esta serie de residuos estimada ut gorro es estacionaria y además hay algo sumamente importante que se me pasó en la presentación pasada y es que cuando existe una relación de cointegración se predica que hay la propiedad de super consistencia de mínimos cuadrados ordinarios la propiedad de super consistencia entonces es una versión más fuerte de la consistencia tradicional les recuerdo que la consistencia consiste en que a medida que se aumente el tamaño de la muestra el estimador va a converger en probabilidad al verdadero valor del parámetro la super consistencia entonces va a ser la propiedad que va a mostrar que esa convergencia se va a dar a una tasa mucho mayor entonces entre más le información le meta mi modelo pues la estimación va a mejorar muy sustancialmente y a eso hace referencia la super consistencia que entonces cuando existe cointegración tener más información cada vez va a mejorar mucho más mi modelo bueno ya que hemos visto entonces cuál es la relación de equilibrio en largo plazo entonces tenemos que ver cuál es la relación de desequilibrio en el corto plazo y entonces básicamente eso está determinado por delta yt un intercepto los rezagos de la diferencia de yt más la diferencia de los rezagos de xt y este último parámetro que está en rojo es sumamente importante y es una de las advertencias que hacía en la sesión pasada y es que si bien cuando existe cointegración no no hay no hay relaciones puria entonces una pregunta que se podría hacer uno bueno si si hay una relación de cointegración pues sencillamente no no tendría problemas con con tomar diferencias y ya y realmente sí realmente sí porque voy a tener un problema de variable omitida este término que si se dan cuenta es este mismo de acá de la relación de largo plazo entonces va a relacionar el largo y el corto plazo en la medida que entonces para tener el modelo correctamente especificado en el corto plazo no solamente tengo que tener en cuenta los rezagos relevantes de mi variable y y de mi variable x sino que también voy a tener que tener en cuenta ut-1 ese ut-1 entonces de alguna manera va a ser el mecanismo que me va a estar haciendo la conexión entre los dos entre los dos horizontes temporales entonces un poco para englobar todo lo que hemos visto hasta el momento tanto por el lado de los bar como de los de los modelos de series de tiempo no estacionarios les traigo este cuadro que resume en gran medida lo que y es también es una postura muy personal lo que creo se debería hacer en un esquema de modelación de series de tiempo entonces la primera pregunta que nos tenemos que hacer es en qué tipo de sistema estamos si estamos en un sistema uniecuacional o en un sistema multivariado en un sistema uniecuacional entonces lo primero que tenemos que hacer es mirar las pruebas de reacción unitaria AF y KPSS entonces si es estacionaria pues puedo hacer una regresión lineal común y corriente porque yo no voy a tener absolutamente ningún problema y no me tengo que preocupar porque exista una regresión espuria porque la regresión espuria es algo propio de las series no estacionarias si en cambio mi prueba de raíz unitaria dice que las series son no estacionarias entonces tengo que mirar si están cointegradas ya sé que están integradas cada una de ellas lo siguiente sería preguntarme si están cointegradas es decir si hay un comovimiento entre ellas si están cointegradas entonces vamos a tener un mecanismo de corrección de error a la Engelgranger que era lo que estábamos mirando en la diapositiva anterior pero entonces está la pregunta ¿qué pasa si las series están integradas pero no están cointegradas? no existe una relación de equilibrio de largo plazo entre ellas entonces para evitarnos los problemas de regresión espuria lo que vamos a hacer es que vamos a estimar el modelo de regresión pero con las variables en diferencias para trabajar con variables espacionarias si entonces ya no tenemos una sola ecuación si no tenemos un esquema multivariado bien sea porque tenemos problemas de simultaneado porque sospechamos que hay más de un vector de cointegración entonces nos vamos a los modelos de sistemas de ecuaciones si es estacionario si mis series de tiempos son estacionarias entonces voy a hacer un modelo par un modelo de vectores autorregresivas si son no estacionarias entonces ya que he determinado que son integradas tengo que mirar si están cointegradas eso lo voy a hacer con la prueba traza y con la prueba del máximo valor propio o máximo eje en valor entonces si están cointegradas voy a hacer un vector de corrección BEC que también se conoce como el sistema de cointegración de Johansson o si no están cointegradas entonces para no tener ningún problema voy a hacer un var en diferencias el tercer punto de la agenda de hoy entonces es ver esto último de el vector de corrección de error de Johansson entonces el BEC es la forma es como decir un var para series para series cointegradas entonces cuando voy a utilizar un BEC primer como les decía hace unos instantes cuando hay simultaneidad entre las variables que están componiendo el sistema o dos cuando hay más de un vector de cointegración univariada es precisamente que se está haciendo en el fondo dos restricciones primero que hay a lo sumo un solo vector de cointegración y dos que las variables son exógenas una frente a otra de esa manera puedo hacer la estimación en una sola ecuación si esto no es así como por ejemplo que estoy estimando la tasa de interés a corto mediano y largo plazo si tengo estas tres variables y me doy cuenta que las tres son no estacionarias lo más seguro es que estas variables estén cointegradas porque esas tasas de interés me van a exhibir un conmovimiento algún comportamiento que hace que esas series si bien por supuesto no van a ser iguales si va a haber una relación muy fuerte entre ellas van a estar íntimamente ligadas se van a comover se van a mover conjuntamente en ese caso entonces es cuando yo estaría considerando hacer un modelo BEC entonces qué puedo hacer con el BEC bueno primero al igual que con integración univariada en GoodWanger también vamos a poder mirar las relaciones de corto y largo plazo entre los variables con este modelo también vamos a poder hacer pronósticos no condicionados es decir los pronósticos libres o los pronósticos condicionados es decir cuando le pongo alguna condición en especial alguna de las variables del sistema para hacer pronósticos también al igual que en el modelo var vamos a poder construir una función impulso respuesta que me va a mostrar cuál va a ser la respuesta de una variable X frente a un choque estocástico que se lea a una variable Y también es posible con el Beck hacer una descomposición de varianza de manera tal que se hace algo muy análogo a lo que hace uno en ANOVA y ANCOA que es básicamente mirar que la variación total corresponde a cada uno de los componentes del sistema de manera tal que puedo descomponer la varianza del sistema en la variación de cada una de las partes que lo compone Otro objetivo del Beck es evaluar la estabilidad de los parámetros es decir si esos parámetros permanecen constantes en el tiempo o si van cambiando se hace con las pruebas Kirsten También podemos mirar relaciones de causalidad y y frente a esto pues habría que hacer algo un poco más allá y es establecer restricciones para poder darle alguna interpretación de causalidad porque los choques estructurales en el modelo Beck reducido no están identificados pero es posible a partir de un Beck estudiar relaciones de causalidad y de hecho ir un poco más allá y determinar el grado de exogenidad si es estamos hablando de exogenidad débil de exogenidad fuerte o de la super exogenidad cada cual tiene sus presupuestos distintos y cada cual va a permitir que el Beck alcance estadios superiores porque si tengo una debilidad débil pues muy seguramente no voy a poder modelar la estructura completa pero no sería problema para hacer un pronóstico por ejemplo otra cosa que puedo hacer con el Beck es imponerle restricciones al sistema y a partir de unas pruebas validarlas validar esas pruebas esas restricciones de teoría económica ya que tengo un sistema de ecuaciones que me va a mostrar completamente la estructura de estos de estas variables no estacionarias puedo mirar entonces qué tan plausibles son esas restricciones y por último podemos mirar utilizando técnicas de simulación cuál sería el comportamiento del sistema completo frente a decisiones de política económica claro que pues esto se puede generalizar un poco y no hablar solamente de política económica sino de cualquier decisión que pueda afectar al sistema si estamos hablando de otras variables que no sean forzosamente de naturaleza económica bueno entonces ya más concretamente cómo se hace estos modelos BEC estos modelos BEC surgieron prácticamente a partir de la metodología de Johansson que planteó el esquema completo para abordar este tipo de problemas entonces Johansson parte a partir de una representación bar p entonces donde vamos a tener un vector yt de tamaño k por 1 unas matrices a1 hasta ap que van a ser de tamaño k por k y mis variables rezagadas yt menos 1 que entonces van a ser vectores también de tamaño k por 1 ut bueno ut también es un es un vector ut es un vector de k por 1 que entonces va a corresponder a cada una de las variables del sistema de las k variables que van a estar dentro del vector yt pero entonces a partir de este esquema vamos a decir que está cointegrado de rango r si el rango de esta matriz que la vamos a definir como una identidad de tamaño k menos estos que van a ser las matrices que van a tener los coeficientes y sobre estos que vamos a hacer las pruebas claro que esta matriz la vamos a descomponer como un producto matricial entre dos matrices alfa y beta alfa esto se llama como laurin matrix y beta va a ser la matriz de cointegración entonces en últimas todo esto va a ser importante para obtener esta matriz de tamaño k por r que va a ser la matriz de cointegración si tenemos esto al igual que en la cointegración univariada de acuerdo con un resultado supremamente importante que es el teorema de la representación de Granger vamos a tener que existe entonces una representación de mecanismo de corrección de error que en este caso por ser vectorial lo vamos a llamar vector de corrección de error que entonces va a seguir la siguiente forma va a ser que la diferencia de yt va a estar dada por esta matriz pi mayúscula de yt menos 1 más gama 1 delta yt menos 1 hasta gama p menos 1 delta yt menos 1 menos p más 1 más ut y frente a esto pues hacemos el reemplazo que les había comentado que esta matriz pi mayúscula la vamos a interpretar como alfa y beta como matrices de tamaño k por r donde esta matriz beta va a estar entonces hablando de la matriz de cointegración estas matrices gamma valga aclarar van a ser entonces sencillamente una forma de agrupar a las matrices de los coeficientes bueno entonces para hacer la estimación del beck vamos a necesitar definir unas variables auxiliares que realmente son son importantes porque nos van a permitir plantear el modelo el problema de estimación como un problema de optimización y entonces vamos a definir una matriz r0t una matriz rkt como los residuos que van a resultar de dos regresiones de la regresión auxiliar de delta yt en función de los resagos de delta yt desde menos 1 hasta k más 1 y de la segunda regresión auxiliar que vendría siendo yt menos k en función de delta yt menos 1 hasta delta yt menos k más 1 la otra cosa que tenemos que definir es sij que entonces va a ser 1 sobre t por la sumatoria del producto matricial de r y t y r j t transpuesta estas definiciones como les digo son variables auxiliares que nos importan porque a partir de ellas es que vamos a poder reescribir el modelo de forma compacta y vamos a tener la siguiente función objetivo que va a ser esta de acá que les estoy mostrando que va a ser sencillamente tenemos que minimizar el determinante estas dos líneas no significan el valor absoluto sino el determinante de esta resta matricial entonces johansen va a demostrar que este problema entonces se va a poder estimar como con la solución de encontrar los valores propios de esta ecuación característica entonces a partir de esto va a ser importante definir esta matrición volviendo un poco a lo que estamos hablando de las pruebas de cointegración entonces decíamos ahora último que vamos a definir la matriz si mayúscula como la matriz de vectores propios entonces cuántos vectores de cointegración vamos a tener van a ser las primeras r columnas de esta matriz sin mayúscula entonces como tenemos que determinar ese rango de la matriz sin mayúscula que es donde va a estar la estimación del beta es decir de la matriz de cointegración pues johansen demuestra que esto se puede hacer con pruebas de la familia de las pruebas valga la redundancia de razón de verosimilitud y entonces muestra dos estadísticos que son equivalentes el primero que está basado en en la traza y está relacionado con la traza es decir con la suma de la diagonal principal de la matriz de cointegración va a ser la prueba de traza por supuesto y entonces va a estar definida con este estadístico es decir desde menos t con la sumatoria desde r más 1 hasta t y con esta parte que vendría siendo lo de razón de verosimilitud porque vemos que aquí hay entonces el logaritmo de 1 menos este valor propio yésimo que bueno un punto importante y es que este problema de bueno entonces volviendo al tema tenemos entonces dos estadísticos por una parte la prueba de la traza y la prueba del máximo valor propio que entonces van a tener como hipótesis que hay r vectores de cointegración frente a una alterna de r más 1 vectores de cointegración en este caso entonces vamos a hacer una prueba secuencial primero vamos a mirar si hay al menos un vector de cointegración sería 0 si la primera hipótesis por supuesto sería r igual a 0 entonces la hipótesis nula sería 0 frente al menos 1 luego si no puedo rechazar esa hipótesis voy a pasar a 1 hipótesis alterna 2 luego pasaría a dos vectores de cointegración o al menos 3 y así es decir voy a tener que ir avanzando secuencialmente con estas pruebas hasta que ya rechace la hipótesis nula quiero decir que no pueda rechazar la hipótesis nula y me quedaría entonces con r vectores de cointegración porque cada vez que rechace entonces voy a tener que dar un paso más porque eso me estaría indicando que posiblemente hay otro vector de cointegración adicional estos valores críticos por supuesto no siguen ninguna distribución estándar sino que son distribuciones y valores críticos que tienen que ser calculados a partir de simulaciones de Monte Carlo y a partir de eso entonces los trabajos de Oswald Lenham y McKinnon Hawk y Michellis van a proporcionarme esas tablas donde van a estar esos valores críticos en esos valores críticos entonces voy a tener que compararlos con el estadístico de la prueba traza y con el estadístico del máximo valor propio para entonces determinar cuántos vectores de cointegración voy a tener dentro del sistema de cointegración otro otro tema que es absolutamente importante que las personas que estuvieron en la sesión pasada recordarán es el tema de los parámetros molestos es decir de esos componentes determinísticos que vamos a tener que analizar para especificar correctamente el modelo entonces aquí les traigo un cuadro que me parece que resume bastante bien cuáles son los casos que hay que analizar y de hecho les voy a mostrar que IBIUS trae exactamente estos mismos casos y a partir de ello entonces vamos a darle el tratamiento a los términos determinísticos en el caso A entonces vamos a tener una tendencia cuadrática en el VAR en el caso B vamos a eliminar esa tendencia cuadrática en el caso C vamos a tener como componente determinístico una tendencia lineal en el caso D únicamente vamos a tener un intercepto y en el caso E no vamos a tener ningún componente determinístico les recomiendo bastante que consulten este documento de Marta Misas y Hugo Oliveros del Banco Central de Colombia del Banco de la República que se llama Cointegración Exogenidad y Crítica de Lucas Funciones de Demanda de Dinero en Colombia un ejercicio más aunque ya es un documento que ya tiene bastantes años y por supuesto sobre todo en los temas del software es bastante desactualizado tiene un desarrollo bastante completo del BEC que como vieron el BEC no es un tema sencillo es un tema que tiene bastantes temas que tienen que ser analizados con mucho cuidado yo el día de hoy solamente esperaba darles un panorama general del vector de corrección de error con la metodología de Johansson entonces frente a estos diferentes casos entonces vamos a tener cuáles son las hipótesis nulas la hipótesis alterna y que estamos validando frente a los casos terminísticos y entonces aquí les va a decir que entonces por supuesto también es una prueba secuencial que entonces va a tener este estadístico para hacer la prueba de hipótesis por último también es posible aunque esto no es necesario para que mi modelo BEC funcione y esté correctamente especificado y es la imposición de restricciones sobre algún parámetro por ejemplo si si yo estoy trabajando con alguna variable que me esté relacionando una variable nominal como el M1 que es un agregado monetario con una variable real como sería el Producto Interno Bruto por dicotomía clásica tendría uno que en el largo plazo el efecto de una variable nominal debe ser cero con respecto a la variable real de este tipo de restricciones que son de teoría económica puedo imponerlas sobre mi vector de corrección de error para darle una mejor especificación al modelo y de hecho no solamente va a ser la imposición de la restricción en sí sino que además el BEC me va a dar información si esas restricciones son o no son válidas desde el punto de vista empírico con información que ustedes han incorporado dentro de su modelo antes de hablarles de la integración fraccionada solamente quisiera mostrarles muy rápidamente cómo funcionaría un esquema de un BEC en IBIUS solamente les voy a mostrar muy rápidamente y bueno voy a voy a poner cualquier cosa voy a poner que vamos a hacer unas series de tiempo que van desde el año 80 hasta el año 2010 con frecuencia anual bueno entonces vamos a generar tres variables aleatorias a partir de este comando que es para generar variables estoy generando números aleatorios únicamente para mostrarles muy rápidamente cómo es la implementación en IBIUS del modelo BEC y entonces ya que tenemos nuestras variables vamos a seleccionarlas a las tres con clic derecho le damos open as VAR vamos a abrirla como un VAR que entonces IBIUS 8 trae la la opción para hacer un VAR un BEC y un VAR valleseano que es otra otro modelo que importante que ha cobrado mucha fuerza desde el artículo de Little Men con la prior de Minnesota bueno entonces en el BEC vamos a tener entonces esto de acá va a ser importante y de hecho va a corresponder a lo que vimos en el trabajo de Misas y Oliveros este que entonces no tiene ningún ni intercepto ni tendencia entonces va a corresponder al modelo E al modelo D al modelo C al modelo B y al modelo A acá entonces también vamos a poder especificar de manera secuencial el recuerdo que primero hay que ir avanzando de cuántos vectores de cointegración hay y en esta pestaña vamos a poder imponer las restricciones del BEC conforme al cuadro 3 del artículo de Misas y Oliveros aquí vamos a tener entonces también cuáles son los intervalos de los rezagos para las variables que vamos a especificar como endógenas es decir estas de acá en estas entonces vamos a tener que especificar correctamente cuántos son los rezagos relevantes para determinar que mi BEC que completamente viene especificado y por último por último ya saliendo de BEC la última dos extensiones que les quería comentar muy rápidamente es acerca de la integración fraccionada y la cointegración no lineal la integración fraccionada es algo que se ha comenzado a estudiar últimamente esto en econometría es bastante reciente diría uno que comenzó a tomar fuerza a finales de la década de los 90 comienzos del 2000 donde entonces hay casos que son totalmente fronteras que el comportamiento de una serie de tiempo en particular puede exhibir unas propiedades que no son ni propiamente de aquellas que tienen una raíz unitaria ni aquellas que son estacionarias y no tienen ninguna raíz unitaria es decir que no son ni I1 ni I0 sino que están integradas fraccionadamente en estos casos entonces hay modelos como el modelo Arfimax un modelo para para seres que están integrados fraccionadamente y en estos casos también vamos a poder modelar estos casos que son más especiales y también la otra extensión que se le puede hacer a este tema de la cointegración es algo que es bastante natural porque si todos hemos asumido que son relaciones lineales de cointegración equilibrios de largo plazo lineales pues por supuesto naturalmente cabe preguntarse bueno y no es posible que el conmovimiento que el equilibrio no pueda ser expresado como una combinación lineal sino que tenga que hacerse a través de una combinación no lineal de esas variables y la respuesta es sí por supuesto que sí y vamos a estar moviéndonos entonces ya en un mundo de la cointegración no lineal bueno tengo bastantes preguntas en el chat voy a quedarme unos momentos para responder la mayoría de preguntas en todo caso les les sugiero y los invito a que me escriban con todas sus preguntas a caicedo.javier arroba javeriana punto edu punto co muchísimas gracias por su atención y les deseo un feliz fin de semana